En los últimos días se ha hecho viral una idea y es la de que después de la vacuna no se mantan y se nos pegan los metales. Quiero hacer este vídeo en el que confirmar o no si este rumor es cierto. Dentro vídeo. Pues nada, como sabéis, hace ya creo que dos o tres meses me vacuné contra vacunas del COVID. Y la verdad que quería hacer el experimento que se ha puesto de moda y se ha viralizado sobre si es verdad que después de la vacuna nos quedamos con capacidad magnética e imantamos. Y para ello he cogido esta moneda de metal y vamos a hacer la prueba. Sorprendente. Efectivamente la vacuna nos mete en un imán. Mirad, 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 mirad. Ahí se queda pegada la moneda. Tenían razón una vez más estos negacionistas. Esto es una plandemia. Pues mirad, esto podría ser cierto de no ser por varios motivos. El primero, la vacuna, me la pusieron en el brazo izquierdo Y lo segundo, que este imán, este juego magnético es una simple ilusión Porque al otro lado de la moneda he puesto un trocito de cinta adhesiva Que sí, que tú pensarás, menuda gilipollas, este tío es gilipollas, ¿vale? Eso no demuestra absolutamente nada, este tío es un normal Pensa lo que quieras, ¿vale? Pero estamos hablando de física cuántica, de física magnética Estamos hablando de cosas, vamos a ver El metal, con el metal, imposible que se pegue La gente defiende que con las vacunas lo que nos están metiendo es materiales pesados, ¿vale? Que generan un campo magnético y que incluso dispositivos de rastreador nos meten por la vacuna Pues como digo, metal, imposible que peguen Imán Y metal Se pega Por lo tanto, si defendemos Que con la vacuna nos están metiendo metales pesados Ya que hacéis vídeos que se viralizan sobre que se quedan pegados los objetos Que no sean, por Dios, objetos metálicos que se quedan pegados a la piel Porque serían los materiales metales de la vacuna con un metal externo Posible que se quede pegado, ¿vale? Entonces, bueno, yo podría justificar todo esto, ¿vale? Y hacerlo más espectacular Si hubiera puesto, por ejemplo, en este lado de la piel Me hubiera puesto un campo magnético potente, grueso Que hubiera tenido cierta capacidad Para que un material metálico se hubiera quedado pegado Pero como no tengo ni el tiempo ni el presupuesto del hormiguero Lo único que quería hacer es este vídeo tan absurdo como ridículo Pero es que es tan absurdo y ridículo y gilipollas Como muchos de los bulos que se viralizan hoy en día En contra de la pandemia del coronavirus Que no te van a hacer... O sea, que no las vas a coger Porque tú ya pusiste la etiqueta de Plandemia, asesinos y demás Nos quieren inocular, nos quieren controlar y demás Pues yo te doy tres motivos Por los que es físicamente imposible Que nos pongan una vacuna con capacidad magnética Por un lado, primero En la dilución de la vacuna es imposible Que haya un material en tal composición Que haya materiales, elementos de metales pesados Níquel, plomo y tal Que puedan tener capacidad para imantar Luego de ser posible Que ya te digo, es imposible Cuando nos meten una vacuna El líquido que nos inocula no se queda aquí Va distribuido por todo el cuerpo Por lo tanto, es imposible Que se quede en la zona de pinchazo Tal concentración, con tal potencia Como para imantar Luego, el tema del color de la vacuna La vacuna es un color transparente Si estuviéramos manipulando y trabajando Con objetos metales Pues esa coloración se perdería Y por lo tanto, no se puede camuflar Y lo que te digo Que te voy a dejar de dar motivos De por qué es imposible Que con la vacuna nos metan un imán Porque si tú ya has decidido Que todo esto es un bulo Pues por mucho que te digan Pues no te va a servir Y por eso no tenía pensado Hacer este vídeo chorra, absurdo, idiota, gilipollas Si lo sé Sobre las vacunas Y los imanes Porque parece que es que tenemos La obligación de desmentir Todos los bulos que existan Y que surjan Por absurdos que sean Y puedan parecer ser Porque parece que si no los desmientes Estás dando la razón Y se está ocultando La gran verdad Oculta en esta gran mentira De esta pandemia mundial Yo se lo digo Que espero que en el siguiente vídeo No tenga que desmentir La apreciación que hizo Miguel Bosé Que ya no sé si la hizo Después del éxtasis, la María Y todo lo que se ha metido en el cuerpo De decir que está la vacuna Y el 5G Él observa que hay menos pájaros por el cielo Así que nada Si vais a consumir vídeos Si vais a consumir bulos Y vais a viralizar cosas Por favor Tened un poquito de sentido común Ya que yo por ejemplo He ido al mago Po A su espectáculo La gran ilusión Y ese hombre Hace que nuestros ojos Vean cosas increíbles Porque la mente Puede ser fácilmente engañable Como el ejemplo Absurdo Tonto Y gilipollezco De esta moneda En el brazo Donde no me pusieron la vacuna Y pegada con un trocito De cinta aislante Que no te engañen Por favor